¡Hurra! ¡Vámonos a bailar, gente! ¡Vámonos a bailar! 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 ¡Ale, Jerry! ¡Ale, Jerry! ¡Ale, Jerry! ¡Ale, Jerry! Perrea, perrea, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, sensura, cadera, sensura, cadera, para abajo, para abajo, rompe, rompe el suelo. ¡Venga, vamos con el ta! ¿Te gusta el ta, amiguito? ¡Ale, Jerry! 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 Perrea, mami, perrea, presea, mami, presea, perrea, mami, presea, así va a mi romper, así va a mi romper, así va a mi romper, así va a mi romper. ¡Ale, Jerry! 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 Pasen una mesa para acá En la morena quiere exportarse más Una mesa para su visita bailar Un perreíto costeño va a tirar Para bailar en la mesa Se quita la zapatilla Para bailar en la mesa Se me sube a la silla Y arriba de la mesa El zapato de cerveza Se la pone en la cabeza Se corona la princesa ¡Olé! Y corona esta princesa Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita Y es rico en la mesita Y lo mueve 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 en la mesita Hacen una mesa para acá En la morena quiere exportarse mal Una mesa para subirse a bailar Perreíto costeño va a tirar Para bailar en la mesa Se quita la zapatilla Para bailar en la mesa Se me sube a la silla Y arriba de la mesa Está con la cerveza Se la pone en la cabeza Y lo mueve en la mesa Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita A ella le gusta bailar Pero mira como lo mueve Y lo mueve en la mesita 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 Pero mira como lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita Y lo mueve en la mesita La botella no se le cae La botella no se le cae Y las chingonas, y las chingonas, las vacadoras, ¡venia! Sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el cuerpito, sa, 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 moviendo el cuerpito Rumba, rumba, rumba bonito tu cuerpo, bátalo, bátalo, bátalo Véndalo como tú sabes, véndalo como tú sabes, véndalo como tú sabes ¡Estámonos arriba, muchachos! ¡Esto!